Bueno, como ya les había comentado, yo me llamo Ezequiel, soy ingeniero en computación de la UNAM. Actualmente trabajo como software engineer en Folio, es una empresa de Holanda, pero también trabajo en mis proyectos aquí en México, para clientes en México. Ya llevamos dos años trabajando independientemente. Ahí están mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter y en Facebook como Ezequiel García. Y si quieren contactarme para preguntas de tecnología o cosas así, o cualquier otro tema, de no tengo ningún problema, nada más me dicen. Y bueno, lo primero que les quería comentar es que cuando trabajas en el extranjero, o trabajas en cualquier lugar, incluso si trabajas en México y todo, debes de trabajar en dos cosas, en tus soft skills y en tus hard skills. ¿Cuáles son tus soft skills? ¿Alguien sabe, perdón? ¿Alguien sabe cuáles son los soft skills que debemos de tener? Ajá, trabajo en equipo es uno, ¿qué otro podría ser? La comunicación, ¿qué más podría ser? Negociación, exacto. Entonces, los soft skills no es acerca de programar o así. La mayoría de los que están aquí son desarrolladores, quiero pensar o algo así. O diseñadores, o no sé, o cualquier otra carrera. Pero bueno, entonces, dependiendo de tu carrera o en lo que te enfoques, tú vas a reconocer cuáles van a ser los soft skills en los que tienes que trabajar. Por ejemplo, la mayoría de los ingenieros son como un poco penosos, bueno, no penosos, pero sí son más reservados acerca de su trabajo. Y a veces no es muy fácil comunicarte, por ejemplo, con diseñadores, con el jefe de producto, etc. Entonces, yo les recomiendo trabajar esta parte de soft skills, porque te ayuda muchísimo para poder entregar mejores resultados en la empresa en la que estás trabajando. Y, obviamente, los hard skills es la otra parte, la parte técnica, que casi siempre tenemos nosotros que somos mejores en ese aspecto. Por ejemplo, si eres un desarrollador de backend, pues enfócate todos los días en trabajar en cosas de backend, en seguir buenas prácticas, en leer acerca de eso, en mejorar tu código, etc. Entonces, por eso les comento que en esta parte es como muy importante que todos los días, si tú, por ejemplo, eres muy penoso al hablar, pues practiques con tus amigos para tratar de hablar con ellos, o les expongas algún tema, o trates de decir, oigan, yo le digo acerca de esto y yo pienso que está mal o está bien y lo podemos mejorar de esta manera o así, ¿no? Si son como muy penosos en un aspecto y poco a poco van a ir cambiando esa actitud sin darse cuenta, ¿no? Y en el hard skills, pues obviamente la práctica para ser desarrollador es lo que te hace mejor y tener mayor experiencia para poder resolver problemas, ¿no? La otra parte es que en este mundo, y si quieres sobre todo trabajar en el extranjero, y si no hablas otro idioma, es muy complicado que puedas salir. Primero que nada, porque la primera barrera que te vas a encontrar antes de tener alguna prueba de desarrollo o cualquier cosa, va a ser el lenguaje en el que te vas a comunicar con el reclutador. Entonces, yo les recomiendo que aprendan, traten de hablar y practiquen todos los días inglés. El inglés yo creo que es por default, pero si no les gusta inglés, empiecen por otro idioma. Pueden aprender, no sé si, por ejemplo, si tu idioma nativo es el español, pues aprende italiano o portugués, que es muy parecido. Entonces, vas a ir practicando poco a poco. Y yo les aseguro que cada vez que aprenden un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, el otro idioma que van a intentar aprender después, es más sencillo. Y empieza a ser más y más sencillo. Entonces, en esta parte mucha gente dice, es que a mí no me gusta ir, por ejemplo, a clases, no tengo tiempo y así, ¿no? Pero estoy seguro que a todos les gusta alguna canción que está en inglés, alguna serie que está en inglés. Entonces, yo hice, por ejemplo, para mejorar mi inglés en algún momento, a mí me gustaba mucho Breaking Bad. Entonces, lo primero que hice fue ver la primera temporada en inglés completamente. No entendía muy bien qué estaban diciendo, porque para mí era muy rápido lo que hablaban. Entonces, posteriormente la vi, la misma temporada, pero con subtítulos, y de alguna u otra manera vas entrenando tu idioma y vas aprendiendo a leer un poco los libros, ¿no? Entonces, utiliza ese tipo de hacks. O, por ejemplo, si tu computadora está en español y quieres aprender inglés, pues cambia tu computadora a inglés, cambia tu celular a inglés, o cualquier otro idioma que tú quieras aprender, ¿no? Pero son cosas como que parecen sencillas, pero que no las hacen. Entonces, en algún momento, o cuando empiezas a hacer todo este tipo de cosas y las vas acumulando sin querer, es cuando empiezas a aprender de una manera, digamos, automática y por default, sin esforzarte, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, voy a empezar con toda la motivación de aprender inglés, y se inscriben a cursos, empiezan con toda la energía dos semanas, y después de dos semanas dejan de ir, precisamente porque se pone mucha presión. Es como crear un hábito. Entonces, se pone mucha presión en algo, y dicen, no, o sea, yo ya no quiero hacerlo, y lo dejan. Entonces, yo les recomiendo que vayan poco a poco por niveles, y no quieran como abarcar todo de un solo golpe, ¿no? La otra parte es cómo puedo empezar a irme a otro país, o qué asociaciones hay, o qué tipo de cosas puedo hacer. Mi primera experiencia trabajando como tal en otro país, literal, en un tiempo largo, fue en Brasil. Estuve en Brasil en el 2016, y me fui a través de AISEC, ellos me contestaba yo en un jacatón, se van en que es un jacatón, obviamente, ¿no? Estaba yo en un jacatón, y me contactaron, y me dijeron, no, yo no te interesaría, puedes aplicar, y no sé qué. Me fui a Brasil ese año, pero mi trabajo fue, en la primera hora que les mencionaba el idioma, ellos hablan portugués, pero yo no hablo portugués en el momento, a pesar de que es muy parecido al español, cuando ellos te hablan es muy rápido, entonces es completamente distinto para ti. En esta parte, cuando yo tuve las entrevistas, fueron en inglés, todas completamente fueron en inglés, mi inglés en ese momento, no puedo decir que era malo, pero tampoco era como el mejor, porque no era como muy conversacional, tuve suerte, y traté de hacerlo, y afortunadamente pasé, y después pasé los test, y todo, y ya me fui. Con AISEC estuve en tiempo, y después mi empresa, decidió contratarme independientemente, porque vi como buenos resultados, y me había contratado por fuera, y al final, en México, en Brasil estuve viviendo un año, y posteriormente, me contrataron, regresé a México, y me contrataron remotamente seis meses, y a partir de ahí, fue la próxima experiencia que tuve, para irme a Holanda, ¿no? Entonces ahora, lo que yo les quería comentarles, la primera, mi experiencia personal fue AISEC, si les interesa, pueden acercarse a ellos, la otra opción que yo les recomiendo, es LinkedIn, mantengan actualizado su LinkedIn, con todas las tecnologías que ustedes utilizan, o con los proyectos que ustedes han realizado, etc. La siguiente, si tienen un GitHub, pues que uno publica todos sus proyectos ahí, la documentación que tienen para sus proyectos, cómo resolvieron cierto problema, etc. Y lo que otro que yo les recomiendo, y que muchos de ver, pues creo que no, no hacen, es crear tu perfil en Stack Overflow, la verdad es que siempre que tienes que tomar algún problema, alguien más, ya lo he resolvido, van y buscan la respuesta en Stack Overflow, que está súper genial, tienen de todo esto en que nunca le dan como una puntuación, o algo así, entonces, yo ahorita no tengo mucho tiempo, pero cuando pudo contesto preguntas o dudas en Stack Overflow, y ahí tienes alguna, entonces, en esa parte, cuando tienes eso, a mí me han contactado en Stack Overflow, para ver si quiero trabajar en algunas otras empresas de algunos otros países, y he entrado a los procesos de así, pero no los he terminado por algún otro motivo, porque ya no me gusta lo que me ofrecen, etc. Y LinkedIn, yo creo que es por default uno de los mejores, actualmente a la semana, yo recibo como dos ofertas para trabajar en cualquier otro lugar, pero actualmente donde estoy, estoy contento y no busco algo más, y aparte trabajo con unas tecnologías que a mí me gustan, entonces por a mí, por lo menos está bien, y ahorita les quería comentar algo. Y la última parte es que crean un networking, y vayan a comunidades, entonces, cuando, o sea, por ejemplo, no sé si ustedes ya conocen a alguien que fue a otro lugar, o que hizo otras cosas, pues acérquense a esa persona, pregúntenle cómo le fue, cómo le hizo, o qué miedos tuvieron, etc. o qué me podría recomendar personalmente, y así, entonces no tengan miedo de acercarse a las personas, sobre todo las personas que, les aseguro que tienen como una experiencia alta, y participan en comunidades, es casi seguro que siempre les van a decir algo, o les van a tratar de dar un feedback, y les van a tratar de orientar, y así, entonces, yo digo que se acerquen, y ya, bueno, algunos consejos que yo les puedo dar, es que sean honestos, yo les puedo contar acerca de una experiencia, en la empresa donde estuve, bueno, donde estoy perdón, este, había un chico que llegó, y siempre decía, cuando teníamos este, el estando, porque nosotros trabajamos con Scrum, con Lean, y entonces, yo creo que, ah, si, le dan unas tareas, y así, las voy a hacer, las voy a hacer, las voy a hacer, pero nunca le damos un avance, ¿no? y en Scrum, como trabajas en base a objetivos, pues obviamente, cuando termina el sprint, te das cuenta pues que no hizo nada, ¿no? y bueno, en aquel momento, lo comentaron los, de la empresa, los arquitectos, y son buenas, una vez que está aprendiendo en el proyecto, poco a poco, en todo lo que acaba, bueno, el chito es que le dieron dos meses, no hizo nada, y bueno, lo cortaron, ¿no? entonces, sean honestos, lo que yo les recomiendo, es que, si no saben hacer algo, o si no saben cómo atacar ese problema, o así, pregúntenle a sus compañeros, o pregúntenle a otras personas, que a lo mejor tienen más experiencia, pero siempre pregúntenle, y sean honestos, oye, yo no lo puedo hacer ahorita, pero dame hoy, lo estudio, y mañana vengo y luego, ¿no? pero sean honestos, es mejor ser honestos, hasta ahí tratando de hacer algo, y no haces nada, ¿no? y bueno, la otra parte, eso va muy asociado, con que sean responsables, siempre sean responsables, en su trabajo, y si ustedes tienen algún detalle, o algo así, háganselo a saber a su coworker, o así de, oye, por ejemplo, esta tabla nos, la estimamos que van tres horas, pero sinceramente, ya me tiré una hora más, y entonces, sean responsables, y eso también va relacionado, con que sean realistas, si ustedes habían dicho que eran como cinco horas, y al final se aventaron seis o siete, y lo tratan de ocultar, pues a la otra persona que está esperando su tarea, le va a impactar, ¿no? entonces, traten de ser realistas, o muy honestos con esa persona, decirle, oye, me gané más tiempo, entonces, para que la otra persona también pueda considerar eso, o ese, no es como un retraso, pero, las tareas a veces no son exactamente como tú piensas que van a ser, y sale algún detalle, ¿no? entonces, vaya, sean respetuosos, obviamente, y esta parte, el siguiente punto es, surround yourself with smart people, es, por ejemplo, si tú quieres ser mejor desarrollador, mejor esto, mejor aquello, pero te juntas todo lo con personas que no lo son, y no es como por ser mala onda, pero pues entonces desastre de ese círculo, y acerca todo el círculo que te va a ser mejor para ti, o sea, en el que te impulsan a ser mejor, que te, sí, claro, que te impulsan todos los días a estudiar, o que te digan, oye, hoy aprendí esto, voy a ver, explícame, ¿no? cosas así, entonces, yo, yo veo como con ese, en ese enfoque, de juntarse con gente que sean, como ustedes o mejores que ustedes, o ustedes mismos, si ya son, tienen un buen nivel, pues apoyen a otras personas, también para que lleguen a ese nivel, y se sigan apoyando, ¿no? Porque actualmente en este mundo es muy sencillo encontrar a esta persona, en otro lugar, que están trabajando en otra empresa, y que seguramente te pueden jalar a esa empresa, ¿no? y bueno, el otro punto es, comparte el conocimiento, si ustedes ya saben algo, no sean como resolosos de su trabajo, siempre compártanlo con otras personas, discutan soluciones, traten de hacer mejoras en su código, bueno, en mi caso, soy desarrollador del software, y yo siempre trato de compartir lo que he aprendido, cosas de mi código, con mis co-workers, y así, ¿no? Otra vez, creo que es muy importante que lo aprendí en Holanda, es que mantengas estándares altos en tu trabajo, o sea, yo por ejemplo, antes de ir a Holanda, no quiero destacar como mal desarrollador, no me considero mal desarrollador, pero a veces no ponía como atención en los detalles, ¿saben? A veces no había documentación, a veces no había venta del todo bien, y así, ¿no? Entonces cuando yo iba a Holanda, pues me toqué como con una pared totalmente, ¿no? Porque yo sí me dijeron, oye, sí saben que son los públicos, ¿no? Sí. Entonces cuando yo enviaba un pull request, mi jefe me lo regresaba, no por el código, o por la lógica del código, sino por la inventación, o sea, me costó como un mes, que me aceptara un código, sin que me lo regresaba por inventación, o cosas de buenas prácticas, ¿no? Entonces por eso les digo en esta parte, que mantengan altos estándares, ¿por qué? Porque ustedes no van a ser la única persona que va a leer ese código, va a ir a otros desarrolladores, pues si ustedes ya no están en esa empresa, van a ir a otras personas, que les van a pedir, oye, ¿qué hiciste aquí? ¿Cómo lo hiciste? Si tienes un... grabato, algo horrible, pues no van a poder entenderla, ¿no? Lo otro es, le voy a hacer que el trabajo todos los días, si eres un desarrollador en React, en Vue, en PHP, en Java, etcétera, lean todo lo relacionado a su tecnología, si eres diseñador, acerca de Illustrator, o Photoshop, o cuál es el otro sketch que utilizamos nosotros, entonces lean acerca de eso, las mejores que han salido, nuevas características, cómo ustedes pueden ser más proactivos en su empresa, etcétera, ¿no? Siempre sigan buenas prácticas, y hasta creo que es un punto muy importante, es que la vida no solamente es trabajar, trabajar y trabajar, sino que de ese tiempo también para hacer otras actividades, si les gusta correr, si les gusta ir a fiestas, y así, pues sería súper increíble que las combinen ambas, ¿no? Bueno, yo aprendí un poco a la mala, durante un tiempo estuve trabajando muy duro, me enfermé, y ya también un poco en el estilo de vida, por eso, antes trabajaba yo como, como una 18 de salida, ¿no? Entonces era como muy pesado, y no hacía otra cosa más que trabajar, 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 y bueno, bueno, después de un año, pues obviamente te afecta, eh, traves, viajen si pueden, viajen mucho, porque eso les va a ayudar a romper estereotipos que tienen de ciertas personas, y además, podrán compartir conocimiento con otras personas, de otros países, y todos les van a estar interesados en compartir estos conocimientos con ustedes, eh, bueno, ahí será de este, eh, estos son como en mis fuentes, yo, por ejemplo, yo veo de repente muchas personas, que su teléfono tiene como muchísimas aplicaciones para leer acerca de todo, o así, y al final traen muchas notificaciones de todos lados, y no leen nada, no hace nada, y no en uno, se muestran con otro, y este plano, entonces yo lo trato de mantenerlo más simple para mí, y lo más simple para mí, que yo siempre consulto, soy súper adicto a leer Medium, no sé si lo conozco, ¿a quién conoce Medium, perdón? Ah, bueno, yo lo utilizo demasiado, todo el tiempo lo leo, al día me gasto como dos horas leyendo algo, tres, acerca de tecnología, etcétera, no solamente de mi campo, sino de muchas cosas, y lo bueno de medio es que lo puedes filtrar, ¿no? entonces en Twitter, por ejemplo, yo sigo solamente a personas que trabajan con cierta tecnología que a mí me gusta, y que son, y que ellos trabajan como en empresas como súper súper top, que a mí me gustaría a lo mejor seguirles algún día o algo así, no sé, entonces, si es lo que les decía que está relacionado con el punto de surround yourself with smart people, es relacionado con eso, ¿no? entonces yo en mi Twitter, la mayoría de la gente que sigo son personas de este tipo, y bueno, en Holanda y en Alemania, tienen algo así como esto, se podría decir, que es como work hard smart, party hard, entonces, en la semana, por ejemplo, en mi experiencia, en Holanda, yo tengo unos amigos ahí, yo vivía en cierta ciudad, yo vivía en otra ciudad, durante la semana, literal, no nos escribíamos, pero yo era viernes y parecíamos spam, ¿no? entonces, en esa parte, porque ellos sabían que durante la semana, o bueno, nosotros sabemos que durante la semana, estamos trabajando muy duro, pero los fines de semana, si nos divertimos, vamos, salimos, nos tomamos una cerveza, etcétera, ¿no? entonces, eso es todo por mí, en esta parte, si tienen alguna pregunta, acerca de qué pueden hacer, o alguna otra, una experiencia, o algo así, con gusto se las puedo responder, ¿eh? ¡Esto! ¡Ah!